Estamos con usted, Teniente Nanib. Pero con tan pocas fuerzas no podemos enfrentarnos a la compañía. Entonces, hay que evitar a las patrullas hasta encontrar el modo de entrar en la ciudad. ¡Tenemos que liberar al Sá! Un sonido repentino podría espantar a los elefantes. Con un poco de suerte serán nuestros arietes. Somos luchadores por la libertad. Estamos con usted, Teniente. Me jara haho. 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 ¿Mormugan? Yo no oigo nada. Buscar más elefantes. Si aprovechamos su fuerza, podremos romper cualquier muro que se nos interponga. Voy a hacer. Voy a ir. Sí. Voy a ir. Voy a ir. Buscar más elefantes. Buscar más elefantes. ¡Una India libre! Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. ¡Dispára! ¡Dispára! ¡Se dirige hacia las puertas! ¡Dispára! 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 ¡Aquina con este levantamiento! ¡Aquina con este levantamiento! Sí. Lo puedo. Sí. Lo puedo. Lo puedo. Lo puedo. einesotas que voy alное. Sí. Lo puedo. Sí. Lo puedo. Lo estoy puedo. Lo puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Sí, voy a ir. ¡Todo! ¡Sí! ¡Adesh! ¡Sí! ¡Adesh! ¡Sí! ¡Todo! Voy a ir. ¡Sí! Voy a ir. Voy a ir. ¿Adesh? ¿Sí? ¿Adesh? Sí. 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 Voy a ir. Voy a ir. ¿Adesh? Sí. Sí. Voy a ir. 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 Teyar mekarunga Ades? Ades Mekarunga Ades mecharau Mecharau Teyar Mecharau 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 Teyar Mecharau Mecharau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!